Gracias, efectivamente. Luego de la revelación de un video así como de un audio, Jordi Vera se fue en llanto, al igual que su padre. En el juicio que se conoce en el primer tribunal colegiado, el Ministerio Público presentó estas imágenes que muestran al imputado Adriano Román junto a su compadre Franklin Reynoso, en lo que sería el cierre de la trama. También como elementos de prueba presentó el arma de fuego con que sería asesinado el comentarista de televisión, el audio de una conversación, entre otros testimonios y documentos. Esa asociación de malhechores, ese conjunto de asesinos, las pruebas en su contra están saliendo con claridad. La grabación es hecha secretamente por Franklin, que tiene ese dispositivo metido, no sé, en una camisa o algo, como ellos empiezan a hablar y entonces Adriano le dice, pero yo lo sigo viendo a las 6 de la mañana. Le dice, no se preocupe compadre, que al licenciado ese, a Jordi Vera, nos lo vamos a lamber. Durante la audiencia, Adriano Román, condenado a 20 años, se mostró enojado ante las revelaciones hechas en la fase final del proceso. Está previsto que para este jueves concluya el juicio de la tentativa de asesinato contra el jurista ocurrida hace cuatro años. Vuelvo contigo.